buen día mi gente que tengan un bonito día pues hoy les voy a grabar un vídeo nuevo este vídeo voy a tratar de de que le voy a poner unos pernos al tractor los pernos que van en el eje se acabaron se rompieron los casquillos y pues voy a cambiar y pues este tractor también se descompuso no se descompuso anda hablando bien el pedo fue de acá se me quebró la bomba la flecha que va a ir la bomba vean no se logra ver se quebró la la base que había puesto para que fuera la lavanda entonces me quebró y pues son un suciadero acá vean como dejó todo manchado de harto aceite y pues se puso duro el volante y ahorita pues lo puse que trabajara directo le metí una banda no más para qué me dejara llegar acá a la casa pero ahorita pues no tiene dirección anda directo al volante les muestro cuál pieza se me rompió pues fue esta pieza la que se quebró de allá de la de la bomba todo así entonces por acá pasa la banda el error de esto puede que pues la banda se me había rompido se había roto entonces le puse una nueva pero esa banda quedó muy apretada quedó súper apretada porque esto sí quedó esto pues sí quedó luego se veía que estaba apretada entonces acá ya no lo pude aflojar más y pues así me lo llevé se me hizo fácil pero vean lo que pasó se calentó talló cierro con fierro y vean lo que terminó pasando lo que pasó se quebró entonces pues más luego voy a desbarratar esa bomba para ver qué pasó para ver si tiene solución de que lo suelen pues de llevarlo al torno pues ya si no hay solución pues ni modos a ponerle una bomba nueva hay que estrene pero vean cómo dejó de sucio y pues a lo que iba entonces pues este tractor pues ya está ya no lo he agarrado ahorita ando agarrando el otro pero el otro pues como ya no lo había yo manejado ya no sabía yo ni que show ya no lo había yo agarrado pues cuando lo agarré resultó que ya se habían acabado los pernos y ahorita ya los compramos están estos dos pernos que van acá del del eje está acá anda suelto no se logra ver ahorita lo voy a levantar y ya les muestro cómo tiene de alto juego tiene y mucho movimiento que a la hora de ir caminando o de que cuando brinca una piedra da el da el golpe muy duro entonces ocupo arreglar esto que vaya vayamos a quebrar esta pieza el cartel o cómo se llama y pues vaya a salir más caro pues ahorita lo voy a alzar y vamos a ver qué show vean vean el movimiento que tiene se logra ver pues si tiene mucho juego mucho movimiento entonces te voy a bajar toda esta pieza lo voy a alzar y en el tractor para que lo pueda yo desarmar ya no me acuerdo cómo lo he bajado ahorita veo qué show y ya lo desarmamos para que ande al 100 y ande trabajando también pues ya ahorita voy a andar voy a andar usando los dos tractores para que así sale el detalle de aquel o sale un detalle en este tractor pues me di yo cuenta que detalle tiene porque de que uno los deja de manejar pues después se va descomponiendo nomás así sin esperarla o anda uno en chinga y ya se descompuso y para evitar eso mejor andar usando los dos para que así no haya fallas pues vean ya hicimos un desmadre pero ya lo desbaratamos ya lo estamos desbaratando ya vean ya quitamos esto ya quité las rótulas y pues yo las rótulas las quito así como se aprietan mucho entonces cuando tienen este el perro está muy apretado entonces meto bien el tornillo que queda al ras de esto pues y ya le doy unos golpes pero meto bien este que queda al ras de de esto para que así no se maltrate la tuerca y no maltratemos acá esto y así los quito pero lo ayudo con la barreta con la barreta la meto acá y le doy los palanqueos para que le doy los golpes leves con la maceta y con este ya con esto sale y no cuesta entonces ahorita ya pues ya le quité lo voy a echar no, no se logra ver el movimiento que tiene pero ahorita ya lo ahorita ya lo estoy desarmando y ya voy a bajar la pieza y ahí les sigo mostrando como está de jodido allá adentro vean pues acá ya lo bajamos ya lo bajé ya está acá abajo y este es el perno que les decía yo vean acá ya lo había yo rellenado le eché poca soldadura pues ya entraba pero vean es mucho fuego entonces ahorita le voy a meter este nuevo le voy a meter sus bujes y acá atrás vean como está desquebrado y pues acá adentro se ve que no está tan jodido quien sabe está allá al fondo también se ve que ya andaba raspando y como les decía yo este tractor pues ya no lo había yo manejado si se arrancaba lo andaban trayendo pero solamente lo manejaban los que nos ayudan a trabajar o así ellos eran los que lo movían yo casi y pues yo nomás ando manejando el verde entonces ahorita que se me rompió la bomba y todo eso pues empecé a agarrar de nuevo el azul y ahí fue donde empezaron a salir los detalles a la hora de ir caminando en la carretera el camino pues se va del lado el tractor y pues tiene mucho movimiento las llantas y pues ya empecé a checar de donde era el detalle y pues ya vi que era de acá pues vean acá ya le cambiamos el primer buje acá está el perno acá está el perno acá lleva este buje y acaba el perno bueno ahorita va a entrar forzadito pero pues es mejor que entre así vean vean algo apretado pero vean ya no tiene nada de juego ya quedó ya quedó fijo el detalle de acá es que este si tiene mucho juego bueno ya también tiene leve bueno si se ajusta pues ya no va a tener el pedo es acá vean el huecote que tiene eso ahorita es el detalle ya hace que tenga todo este este movimiento entonces ahorita voy a lo voy a rellenar a ver como lo relleno pero lo voy a tener que rellenar para que quede apretado y acá adentro también le voy a buscar la forma para que quede chingón porque vean vean el huecote que tiene no sé el dueño anterior que la haya hecho pero pues se ve que ya lo habían reparado pero no les quedó vean esta rondana lo tenía acá ya lo tenía no sé a lo mejor quisieron menorar el movimiento y le metieron una rondana y con eso a lo mejor pensaban que se le iba se le iba a quitar el el movimiento pero pues no les quedó sigue teniendo el sigue teniendo mucho juego pero acá estoy viendo como que acá lo desoldaron no así es bueno pues ahorita me toca repararlo bien para que quede al chingazo este tractor y ya no vaya peligrando que se vaya a chispar el chingado ya le voy a meter unos contrapesos para que no para que esté bien pesado el pinche tractor y acá también le voy a poner unos atrás de llantas lo voy a ir reparando para que ya se vea bien ya no se vea bueno que se vea sucio estos tractores aunque estén feos jalan chingón no se rajan para eso están hechos para para ponerles una buena chinga vean acá les muestro el juego que tiene todo esto es muchísimo entonces ahorita le voy a meter acá alrededor le voy a meter un tipo buje pero de de tubo voy a meter dos tubos acá para que entre esto sí aunque entre apretado porque el movimiento va acá y medio el eje lo lleva acá y medio esto pues debe de ir fijo no se debe de mover entonces acá le voy a meter unos tubos para que quede fijo y pues ando pensando en comprar un torno para que así yo mismo haga yo el jale pero por lo mientras nomás le voy a le voy a meter unos tubos acá le voy a lo que quiero es controlarle el juego y que esto quede fijo quede fijo y no tenga nada de movimiento porque en sí pues se ve que si está ya está bien jodido pero pues lo vamos a reparar bien chingón y pues el detalle de acá y pues el detalle de acá fue se abocarnó muy feo de que el perno no se engrasaba no se engrasaba y pues iba tallando fierro con fierro seco y por eso fue que se lo fue desgastando y fue maltratando los bujes bueno estos fierros estos grandes los fue maltratando allá adentro el cartel esto pues también lo fue maltratando entonces fue haciendo más grande el detalle vean lo que lo que fue pasando pero pues le voy a meter unos unos tubitos y a ver si con eso queda ya si no pues lo bajo bajo toda esta pieza y ya lo llevo al torno que lo compongan que lo dejen bien aunque ahorita pues sería más recomendable llevarlo al torno pero pues el pedo es que voy a ocupar el tractor mañana bueno ahorita anda en chinga lo ando ocupando pero pues ahorita nomás se le va dando una arreglada pero pues ahorita van a ver cómo lo voy a dejar y van a ver que va a quedar más mejor que llevarlo al torno vean pues acá ya metí el buje y pues le metí unos cordones y le pasé una lima a modo de emparejarlo y que asentara bien el el buje que asentara bien y pues ahí así ya entra y acá ya lo metemos y ya va a quedar fijo ahora sí ya más nos falta componerlo de allá del tractor para que también entre ya quede bien pues acá ya quedó ya el problema ahorita va a ser meterlo como nomás yo solo soy pues si me cuesta ahorita acá lo voy a ir empujando poco a poco y ahí lo voy a ir acomodando y ya les muestro cómo quedó este buje ya quedó ahí ya quedó allá adentro ahorita se los voy a poner y ahorita van a ver cómo va a quedar pues ya se armó la machaca y además voy a meter el perno allá de atrás ya lo metí vean ahí lo tiene ya más nos falta este acá ya engrasé ya en el perno para meterlo y pues sí estuvo difícil meterlo de suerte ahí hay unos señores trabajando pues les dije que me ayudaran ya me tiraron paro ya lo subimos ahorita voy a meter ese perno y ya les muestro cómo quedó el movimiento que tenía vean pues ya quedó ya lo volvemos a armar y acá en este pues le metí un tubo le encimé un tubo como tipo buje y pues ya se solucionó lo que estaba abierto de acá pues acá también lo rellene ya no se ve allá abajo y pues ya quedó vean a ver me voy a colgar ok ya no tiene nada de juego vean ya nada pues ya quedó ya 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 no más que no le falte su grasa porque si no de vuelta se va a acabar y ahorita ya quedó por un buen rato y ahorita voy a empezar a armar voy a poner las masas las llantas y pues ya quedó de nuevo como nuevo vean pues ya quedó acá ya no tiene nada de movimiento vean y ahora si ya se mueve todo el tractor completo y ahorita les voy a grabar que ya también ya camina derecho ahorita voy a caminarlo ahí y se va a ir todo derecho y ya no se va a ir de lado ahorita les les muestro vean pues acá lo voy a sacar derechito ahí donde se ve aquel donde está apuntando mi dedo allá lo voy a sacar derecho y vamos a ver si quedó o no quedó ya no se tiene que torcer o ir de lado y vamos a darle y vamos a ver No, por si dejó un poquito de lado, pero ya quedó. No, por si dejó un poquito de lado, por si dejó un poquito de lado, pero ya quedó porque ya no se va de lado, pues ahí quedó, ahorita voy de regreso y a ver si la saco más derecha. A ver, a lo mejor salgo ahí donde está la morra, o donde está el filo de la casa, a ver si lo logra sacar derecho ahora sí. A ver, a lo mejor salgo. Vamos a ver cómo quedó ahora. Vean, esta vez quedó más derecho. Vean, ya quedó ahora sí, ahora sí bien derechito. Pues ya quedó. Bueno, no sé si así se calen, pero cuando lo manejaba yo a la hora de ir manejando, pues iba de lado. No podía yo controlarlo que se fuera derecho, se iba de lado. Y ya ahorita ya no, porque ya lo llevo suave el volante y pues vean, ya camina derechito. Ya ahorita lo que va a ocupar, pues que se le está engrasando seguido para que ya no se vuelvan a acabar los pernos. Y pues ahí así quedó, amigos. Pues espero que les haya gustado este video, o que les haya servido. Ya si no les sirvió, pues ni modo. Lo que les quise fue sacarles un video. Vamos a manejar. Ya ahorita ya, pues ya viene el agua y voy a, voy a, voy a tapar las pacas. Vean, aquella mujer está aprendiendo a manejar. Hay que, siga aprendiendo. Para ver cuándo ya, cuándo a ver ya, jala el remolque. Lleno de pacas o ya anda empacando. Pues así quedó.